Hola, bienvenidos a este nuevo video. Bueno, en esta ocasión vengo respondiendo a una suscriptora de aquí de mi canal que me puso, dice, me gustaron tus videos, una consulta. El skin de tu video, pack de iconos, kits y papeleras, es un skin para signer.com, el que te sale ahora y arriba la papelera te sale ella. Bueno, lo que se refiere ella es a este skin que yo usé en el video de pack de iconos, de kits y bueno, papeleras, es este. El skin es un skin para signer. Lo que sí les digo que yo ya lo subí, en esta recopilación ya está, pero de todas maneras les digo que lo voy a dejar de todas maneras solito a este skin, lo voy a dejar solito en la descripción del video para que se lo descarguen. De todas maneras yo voy a dejar el link por si quieren descargarse la recopilación que hice, donde está incluido también este y muchos más. El skin se llama Razor, se escribe Razor, no sé si es así. Se lo voy a dejar entonces en la descripción del video el link para que se lo descarguen. Le van a descargar un archivo en Raz, le van a dar clic derecho a extraer aquí y les va a dar esta carpetita. ¿Dónde van a tener todos estos archivos? Lo que van a hacer antes de copiar el skin, lo que van a hacer es copiar esta fuente dentro de sus fuentes en el panel de control. O sea, lo van a copiar, le van a dar clic derecho a copiar y luego se van a ir a este panel de control, fuente y aquí dentro de fuentes lo van a pegar. ¿Sí? Hasta aquí derecho, pega. Una vez que lo tengan pegado ya pueden copiar los skins. También tiene un wallpaper por si lo quieren poner, se ve muy bien. Es del mismo ¿Sí? Yo lo voy a colocar. ¿Sí? Se ve muy bien y queda muy bonito con estos skins en juego. Bueno, y una vez que hagan eso, van a copiar a la carpeta completa, o sea, cuando se lo instalen al Shymere. De todas maneras, yo creo que es muy conocido aquí en Shymere, cómo se instala y demás. De todas maneras, si no lo tienen, se van a ir a este video donde ahí está el Shymere para que se lo descargue. Una vez que ya lo tengan instalado, lo van a copiar, a esta carpeta completa, así como está. Y luego van a ir a este inicio, documentos, acá van a buscar la carpeta Shymere y acá dentro de skins lo van a pegar. Y clic derecho, pega. Una vez que lo tengan pegado, se van a venir aquí a la gotita, donde siempre está. ¿Sí? Le van a hacer clic derecho a la gotita, se van a ir a donde dice config y luego aquí van a buscar Shazor, se escribe. Lo van a buscar y le van a poner, en realidad es un tema, me parece. Pero de todas maneras acá tienen ustedes para ponerle más. Yo lo que puse es este que dice, perdón, este que dice any date, que es el que está arriba, el que tiene la fecha y demás. Y que dice trash, que es la papelera de reciclaje. De todas maneras tienen más acá, por ejemplo este para iTunes. Este es este. Tienen más skins, todos son de la misma clase que están muy bonitos, quedan muy bonitos. Y bueno, creo que eso es todo, lo que me habían pedido. Espero que les haya gustado este video, que se descarguen. Yo, como dije, lo voy a dejar solito a este skin para que se lo descarguen. Y si no, también tienen la posibilidad de ir a este video que yo dejé en mi canal, que se llama Seymere, que es 15 copilados, donde están estos y otros más, por si lo quieren descargar, incluyendo una base que fue muy pedida. Así que los veo en el siguiente video, que tengan un bonito día y chau chau.